Él ya tenía prohibición de acercamiento hacia mí, pero él igual siempre percibía la casa, rondaba, pasaba por la frente, porque yo ya lo había denunciado a él, y él ha estado preso. Y ese día, él había pasado la mañana por ahí, se ha parado ahí en la puerta a ver a los chicos, yo le he dicho que se retire porque él no se podía acercar a mi hogar, y de repente, que estoy ahí, siento que tocan el portón, y ahí es donde Micaela va a atender, y él no le debía dar tiempo a que ella le diga que se retire, y él ha pasado, ha entrado directo a mi dormitorio, mal enloquecido, llorando, diciendo que yo le había mentido a él, porque yo cuando, en eso que yo vendía, he conocido un hombre, y él me ha servido a mí de garante para sacar unas cosas para mi hogar. Entonces yo, como le tenía mucho miedo a él, él me presiona los brazos, me ha llevado del brazo, por orilla del canal, me decía que el hombre me lo había sacado, pero tenía que ver conmigo, que él me iba a matar, que si no era para él, no iba a ser para nadie, y yo le pedí de favor a Shaggy que no me haga nada por mis hijos, pero él insistía, él estaba muy descontrolado, empezó a darme golpes de puño, y yo me he empezado, me he empezado a luchar ahí, yo me he prendido de la remera de él, él me ha pegado muchísimas trompadas en la cabeza, en el cuello, porque para mí la intención era de él desmayarme y tirarme en el canal. Yo le he luchado, con solo pensar que mis dos hijos menores iban a quedar solos, y yo luchaba por agacharme, me agacharon los pies y me ha arrojado el canal. Cuando me arroja el canal, yo caigo en el agua, me voy a fondo pero no toco piso, mi desesperación era muy grande, y lo único que quería era salvarme por mis hijos, por mis dos menores, porque aparte de mí no tienen a nadie. Tiraba manotazo, trataba de tirar manotazo y le pedía a mi Dios, salvame, porque en ese momento yo he visto la muerte, y venía yo y el agua me traía porque venía a toda velocidad, y yo venía tirando manotazo, y en eso que yo tiraba manotazo, yo trataba de mirar, y él venía por la orilla de la banquina, mirándome, como yo me ahogaba. De repente él se queda parado, y yo empiezo a tirar manotazo, y adentro el agua, veía la muerte porque quería respirar y no podía, y en eso que yo me elevo, Shaggy, salvame por nuestro hijo, y él solamente me miraba. Yo nunca me entro en un canal, no sé nadar, y él es un buen nadador, porque si él al menos, si hubiese arrepentido de lo que ha hecho, es ahora que yo le he pedido ayuda por nuestro hijo, él tenía que salvarme, pero él lo ha hecho por salvarme. Cuando yo le pido a Shaggy, salvame por mis hijos, por nuestro hijo, él se agarró, se ha agarrado, se ha ido, y como el canal es todo de cemento, pero a la orilla se hacen tuscas pequeñas, y como el canal viene muy lleno, los gajos se cuelgan al agua, en eso que yo voy manotazo, ya que el agua me baja para la parte honda, yo alcanzo a agarrarme de los gajos, y ha pasado, supongo media hora, he empezado a gritar auxilio, auxilio con toda mi desesperación para que alguien me escuche, y en ese momento, yo alcanzo a ver, para que ella mano sería del barrio Tuzcal, una chica, y ella mira para el canal, y yo digo auxilio, y ahí ella se dirige, hasta su casita, y yo seguía sostenida, porque los gajos ya se debilitaban, seguía sostenida, y ellos han dado la vuelta, y se han puesto de este lado, y de ahí han venido dos parejas más, entre los cuatro me han sacado.